Y hay alerta roja en el departamento de Risaralda por los incendios de capa vegetal que se han presentado en los 14 municipios. Hans Lamprea, buenas tardes. ¿Y cuántos municipios están en alerta? Hola, ¿qué tal? En alerta roja, según el EAN, se encuentran seis municipios del departamento de Risaralda por la cantidad de incendios de capa vegetal que se han presentado en los últimos días. Según la directora de gestión del riesgo de Risaralda, ya son más de 80 los incendios de capa vegetal que se han presentado en el departamento de Risaralda. Pereira, Dos Quebradas, Marsella, Quinchía, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal son municipios que ya se encuentran en alerta roja. Se han registrado alrededor hasta el momento de 88 incendios de cobertura vegetal. Desde el mes de agosto se incrementan muchísimo más los últimos días. Llevamos ocho días con altas temperaturas. Asegura que hasta el momento no se han visto comprometidas las zonas de conservación ambiental. La mayoría de estos incendios son en rastrojo, basura o en cultivos debido a las prácticas agrícolas inadecuadas que acostumbran nuestros campesinos para, digamos así, tratar el suelo. Dijo que muchos de los incendios se han presentado por acciones humanas. La mayoría de incendios que se presentan es porque desafortunadamente las personas hacen unas malas prácticas y ocasionan que esos incendios se den. Con los diferentes organismos de socorro se están atendiendo las diferentes emergencias con el fin de evitar que pasen a mayores. Gracias.